Trabajo sedentario y hábitos alimentarios poco saludables. Esa es la dinámica en España, según una encuesta realizada por la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. El 50% de los trabajadores asegura pasar la mayor parte del tiempo sentado o caminando muy poco durante su jornada laboral. Y además, el 76,4% define sus hábitos alimentarios entre algo y nada saludables. En general los hábitos más o menos son saludables, excepto quizás el momento del picoteo, en el cual normalmente la gente lo que hace es abusar de productos precocinados o fritos o otro tipo de bollería industrial que quizás no sean tan saludables. La situación epidemiológica derivada de la COVID-19 ha acrecentado este problema. La protección frente al virus es indispensable, pero no hay que dejar de lado los hábitos de vida salubres. Tampoco es que tengamos demasiados datos en relación a este punto, pero la realidad es que el confinamiento ha disminuido mucho el ejercicio físico, lógicamente ha de estar encerrado en casa. Los hábitos de vida pueden haber sido los hábitos de alimentación más o menos saludables, al comer en casa, frente a comer fuera de casa, pero sí que es cierto que tantas horas se han encerrado en casa y este aburrimiento ha hecho que la gente haya estado picoteando más y haya usado más de la cantidad. Pasamos unas ocho horas y media en el lugar de trabajo, siendo este el lugar donde consumimos una gran parte de las bebidas y alimentos diarios. Por ello, desde SEDO, hacen unas recomendaciones saludables que combinan actividad física con alimentación y descanso. Las recomendaciones de la SEDO en este sentido son, primero, intentar ir al trabajo andando y moverse ahí en el trabajo lo más posible subiendo escaleras, reducir lo que son las cantidades, tener un cuidado con las cantidades, evitar los azúcares añadidos y las grasas, y sobre todo priorizar lo que son frutas, verduras y los humpes. Además, algo fundamental para unos hábitos sanos es la correcta hidratación. La fuente prioritaria ha de ser el agua. Y también existen otras alternativas interesantes, como la cerveza sin, dado su bajo contenido calórico, sus ingredientes y su elaboración en base al proceso de fermentación. La cerveza sin alcohol hay que tener en cuenta que tiene un 90% de agua, con lo cual es un magnífico hidratante. Su cantidad en sodio y en calorías es bastante reducida, con lo cual, desde el punto de vista de control de la tensión y de obesidad, es beneficioso. Y luego tiene una serie de productos, una serie de alimentos, productos de fermentación, que son beneficiosos para una serie de características del hueso y de temas cardiovasculares. Gracias.